La historia de mi presentación para las vándalas, pero antes vamos a ir con Karen Schwartz. Adelante, Karen. Iniciamos la quinta batalla, señores, así que ya saben, bájense de la aplicación si a uno se la han bajado y voten, porque solamente depende de usted que me está viendo si su dúo favorito sigue en competencia o pasa a zona de riesgo. Ahora sí voy a darle la bienvenida aquí en Alhama, es hermosa, una fiel regia, estoy hablando de quién, de la India y John Kelvin, señores, ¿cómo están, India de mi vida? ¿Cómo están? Feliz, contenta, emocionada de reencontrarme con el público en esta nueva edición de Grandes Batallas, Grandes Famosos y con un súper famoso que me va a acompañar el día de hoy. Han sido solamente días, pero qué manera de extrañarte cantar. ¿No? Yo también he extrañado mucho este escenario, este escenario que me enseñó a cumplir sueños, a que me hizo darme cuenta de que puedo ser una gran invitada. Es cierto, John Kelvin, mira, mira, tremendo dúo. Tremenda belleza. Tú también, evidentemente. De verdad que en los ensayos, desde que la conocí, ya he sentido una química, una conexión muy rápido, es una profesional, de verdad, mi respeto, mi admiración, como le dije, tiene un bozarrón, tiene una potencia increíble. Dale, y permíteme, quiero dedicarle este concierto a mis hijos hermosos, a mis gemelas Dasha, Daila, John Kelvin, Job Darek, a Samikaia, a Francesco, que está de cumpleaños, mi hijo, hoy día cumple 15 años. John, ¿cuántos son? Son seis. A todos mis hijos y a mi familia que me está viendo. Yo con dos estoy con seis, Dios mío. Imagínate, yo con gemelas estoy loca, imagínate. Ah, no, los amo, los amo. Por favor, vayan a cantar, señores, ¿les parece? Sí, muy bien, vaya la India, vaya John Kelvin, para todos sus hijos, también para mis gordas hermosas, este concierto es para usted, yo me sumara colada, no importa, yo no canto, pero también estoy ahí. Ellos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue esta química? Vamos a verlo en el siguiente video. Lo mejor de la salsa y cumbia se unen para armar la rumba. Y hacerte esta noche la más fiestera de todas. Tú ya nos conoces, yo soy la India, y después de tantas batallas, tengo la experiencia necesaria para derrotar no solo a uno, sino a todos los que se me cruzan. Y yo soy John Kelvin, y en estos años he aprendido con quién aliarme para poner a todos de pie. La fuerza que le ponemos a cantar no la tiene cualquiera, y eso venimos a demostrar, dejando el alma en cada presentación. Hemos preparado algo que está a la altura de esta competencia, y aunque la perfección no existe, estaremos así de lograrlo. Después que Tony Zucker me dio su bendición, estoy más recargada que nunca para apuntar a la final. Y yo seré su mejor compañero para poder lograrlo. La dupla de la sabresura ya está en la casa. Que empiece lo bueno. ¡Báilalo! Antes de continuar, tengo que hacerles una pregunta. Y ahora sí, estamos listos para escuchar la siguiente canción. El siguiente dúo nos trae una gran, gran canción. Ella es Vivir lo Nuestro. ¡Canta la India con John Kelvin! ¡Yo soy la India! ¡Yo soy John Kelvin! ¡Yo soy John Kelvin! En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a bodar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue en sueño. En un universo negro, como el lema en lo más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche encerrada, voy a detener el tiempo para soltar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruye el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar, despierto. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos, sin nadie que se oponga. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta llegar a la noche. Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta llegar a la noche. Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos Un universo negro como lema no más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye al pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga El que tú y yo nos amemos Y nos amemos I love you India ¡Ay mi Dios! ¡Qué lindo! ¡Ave María! Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor bien salgado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos, como palomas libres como el viento Soñar despiertos, te siento Voy a gritar que yo te quiero para que el mundo ya sepa Que yo te amo sin ti me desespero La, la, la La, la, la She is here Extraordinario John Kelvin y la India Wow, tremenda canción, tremendo poder Esto realmente, vamos a ver que va a pasar El público está votando a través de la aplicación de Latina Tiene que decidir quién de los duos se queda y quién de los duos se va a zona de riesgo Miren lo que te has perdido en dos años amigo No, yo no me lo he perdido Lo has visto Porque siempre he estado viendo, siempre pendiente de ustedes Porque, porque miren lo que voy a hacer ¿Qué? ¡Los amo! ¡Ay no! Vas a ser tendencia o ya es un escándalo Un escándalo No quiero que me escribas Es que lo miras hoy, no me escribas Sí, sí Y voy a prepararles pesto y zancochado y todo Qué rico, porque una de las cosas que de repente no conocen de Adolfo es que cocina muy bien Y cocina bien rico Sí Que quede claro Vámonos en este momento para saber quién es el siguiente dúo Karen Schwarz Y que también es extremadamente Extremadamente ¿Qué? Guapo Extremadamente ordenado Me tiene, me tiene loca, loca, su orden, loca Muy bien, ahora sí Ay, ay, ay Más o menos pistas ya Rosa Rosa Rosa, 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 rosa Con ustedes, Sandro y Marina y a Pac Señores preparados para este dúo Sandro de mi corazón Me has hecho llorar Me has hecho reír Me has hecho todo tú Todo, todo en el escenario Todas las emociones en un solo cuerpito Bienvenido nuevamente Gracias, gracias, no, bienvenido Gracias a ustedes por la invitación A esta grande batalla Grandes famosos Y qué mejor que compartir con esta bellísima dama Además mi gran amiga también Marina Jafak No podías faltar Por favor Marinita hermosa Qué vestido Tanto elegante siempre Me encantan mis vestidos Me siento muy bien Muy cómodo Y la verdad feliz también Y emocionada de cantar Con este maravilloso chico Por Dios Qué emoción Tremenda Esperamos de verdad Tremendas voces Tremendas voces La de los dos Gracias Ustedes se imaginan Qué canción van a cantar No lo digan, ah No podemos Qué canción van a cantar Ustedes se imaginan ¿Quieren saber qué canción van a cantar? Sí Vayan yendo por favor Primero al escenario Marinita hermosa San Oye Este peinadito está Pero hulala Caro, caro, caro Linda Hulala, hulala Me muero Qué canción van a cantar ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les diga? Pero se los digo Luego de ver este video Vamos a ver Preparados para una noche Donde todo puede pasar Yo soy Sandro Y yo soy Marina Jafak Y con nosotros llega El Real Show Eso es Cuando me dijeron Que iba a ser pareja con Sandro Sabía que tenía que estar Muy bien preparada Porque este hombre Solo tiene la meta de impresionar Ustedes ya me conocen Y saben que soy un gitano Que no sigo las reglas Por eso llegó mi dupla de oro Marina Una mujer fuerte, imponente Y capaz De dominar esta bestia Son más de 20 años en la música Que hoy en día me permiten Enfrentarme a cualquier reto Sin tener ningún miedo Ambos estuvimos en la edición pasada Pero esta vez juntos Somos dinamita Prometemos ser el dúo Más intenso de la noche Con nosotros No habrá nada de límites Están advertidos Agárrense porque lo que verán esta noche Será puro fuego Impresionante lo que viene a continuación Sandro canta con Marina Jafak Y Karencita ha venido en este momento Para decirnos ¿Qué canción van a cantar? ¿Cómo voy a decirlo yo? Qué linda eres Me encanta Me encanta que seas tan divina Es estúpido que llama Una canción de Pimilena ¿Qué canción? Es tremenda canción El ensayo fue espectacular Se prepararon harto Se prepararon harto Ustedes Lo que van a ver a continuación Creo que nunca se ha visto tanta potencia Y van a cantar Y van a cantar Luego de esta pausa comercial Ya venimos con Yo soy Grandes batallas Grandes famosos Ahora sí La canción a continuación Es Ese estúpido Que llama No llames tanto Pero eres estúpido Perdón, perdón Ese estúpido que llama Con ustedes Sandro Y Marina Jafak Yo soy Sandro Yo soy Marina Jafak Ese estúpido Que llama Que te habla Y que te halaga Justo cuando yo no estoy ¿Qué pasa con él? Ese estúpido que llama Que aprovecha de mi ausencia Para confesar Su amor Olvídalo Mira si será un farsante Que hoy llama para contarte Para decirme Que tú Todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme No pienses en él Ese estúpido Ese estúpido desconocido Ese tonto que se esconde Y que ya no me soportabas Y que ya no me soportabas Y no me soportabas No te ha aventado Que basta ¡Ya basta! ¡No ! ¡No ! Por favor no digas nada Mira, ya no gastes tus palabras Porque Aquí tu mentira Tu mentira Terminó Ese estúpido que llama Con quien te ibas a ir Mañana Mira, ¿sabes qué? Ese estúpido Fui yo Jango Y Karina Yafak Por favor, Karina Hola, hola Sandro Jango, te dije Es que es el pelo, es el pelo John Kelvin Y la India, por favor Muchísimas gracias Extraordinario Qué bueno verte, John Qué bueno verte Jango Sandro Extraordinario Un pasito más adelante Me encantaría tenerlos aquí a la línea La visión Extraordinario Estuvo todo Y ahora sí, preparados Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Habla un solo jurado Y esta vez le toca a Mari Carmen Marina Gracias Adolfo John, Marina Bienvenidos a Grandes Batallas Grandes Famosos Qué maravilla tenerlos en este escenario John y la India Un clásico de 1994 Vivir lo nuestro Siento que esta canción ha estado muy bien elegida En todo tu esplendor, John Como siempre Además porque tu corazón es mitad salsa Mitacumbia Salsicumbia Siempre como tú lo dices Y tu artista favorito siempre ha sido Marc Anthony Entonces lo que tengo que rescatar de esto es que Si bien antes te he escuchado imitándolo Porque llegaste a este escenario imitándolo Aquí tu voz con mucha calma Llegando a esos agudos Con una naturalidad Con una elegancia Muy bien afiatados La India también con una interpretación Llenando hasta cada rincón de este set Con esa potencia Con esa voz Solo que tener cuidado con el manejo del micro Algo que ya hemos hablado antes Muy linda batalla Los felicito El final se los perdono Ahí hubo Pero todo lo demás fue extraordinario Gran, gran, gran batalla La van a tener difíciles Por el otro lado Sandro y Marina Me encantó porque ustedes tuvieron además Este diferencial de hacer Como un teatro musical Creo que ese es el objetivo también De todos los dúos El hecho de poder sacar este factor sorpresa Me encantó este estúpido que llama Es la canción, ¿verdad? Una batalla además arriesgada Porque esta canción no le pertenece Ni al artista Ni a Sandro Ni a Marina Sin embargo he sentido que se han apropiado De la canción No sentí ningún pimpinela Por ningún lado Todas las melodías Muy bien hechas Tu vocal Tu vocal fray Excelente Me gusta Como vas matizando Además con las palabras Cantadas Y luego habladas Marina Con tu voz de terciopelo Con ese sentimiento Veía que él se iba Iba de menos a más Y tú tratando de contener el personaje Actuando también Me encantó Muy buena batalla Felicidades a ambos Extraordinario comentario Mari Carmen Marín Muchísimas gracias Vamos a dar por finalizada Las votaciones En este momento Usted Señor Señora Ya decidió Cual de los dos Duos Continúa En competencia Mejor dicho Hasta el próximo sábado O Se van A zonas De riesgo Me encanta eso Me encanta Preparados Les cuento a todos Que Pasan Al siguiente sábado Welcome to Filo Where you can get 60 channels for $20 And DVR for days We've got Sandro y Marina Jaffa Felicidades a ustedes Pasamos A zona de riesgo Todavía no hay nada dicho Nuestros jueces Tienen que dar La última palabra Re Music No制 Deco Ou El Duo Quile RL Quile Tu Ar invest Quile 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 Quile